Agur Ahí arranca la banda Dicen que la distancia es el olvido Pero no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraje en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que a tu vecina regresa Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste de amargura Y te sientas cansada Porque tu barca tiene que partir Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar